Buen día a todos. Bienvenidos a Doppler Academy. Mi nombre es Nicole Cocker, soy Community Manager de Doppler, la herramienta gratuita de E-Mail y Marketing Automation, y les doy la bienvenida al webinar E-Mail Marketing para Agencias, Beneficios del Client Manager de Doppler. Antes que nada, los invito a visitar nuestra web DopplerAcademy.com, donde van a poder encontrar las próximas capacitaciones gratuitas, anotarse en los webinars, tutoriales o seminarios, y obtener su certificado de asistencia. La capacitación de hoy está a cargo de Carola Bernal. Carola es licenciada en publicidad, especializada en marketing digital. Ha trabajado como directora de cuentas en agencias de publicidad. Es docente de marketing en la Universidad Manuela Beltrán y asesora de estrategias de E-Mail Marketing para grandes empresas. Actualmente es New Business Manager para Doppler en Colombia, con el propósito de hacer crecer el mercado colombiano y generar alianzas estratégicas. Esta capacitación va a estar grabada y les va a llegar un certificado a su correo electrónico a partir de mañana. En la capacitación del día de hoy van a aprender estrategias para vender tus servicios de E-Mail Marketing, formas en que puedes generar y ofrecer estos servicios, cómo administrar las cuentas de tus clientes desde Doppler Client Manager y a otorgar diferentes niveles de acceso a los usuarios. Bueno, no los molesto más y vamos a comenzar con la presentación de Carola Bernal. Antes que nada, les comento que si tienen alguna duda, nos pueden ir dejando a través del chat de GoToWebinar, sus consultas y también pueden hacer sus preguntas a través del hashtag Doppler Academy a través de Twitter, ¿sí? Así que cuando tengan algunas dudas, las pueden ir dejando y nosotros al finalizar la capacitación vamos a comenzar a responderlas. Bueno, bienvenida, Carola, ¿cómo estás? Qué placer tenerte con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias, Nicole, por tu presentación. Muy buenos días a todos los que nos están oyendo. Bueno, como lo venían diciendo previamente, vamos a iniciar con una capacitación especial para agencias de publicidad. En este caso vamos a ver los beneficios del Client Manager. Antes que nada, me gustaría hacerles una pequeña introducción de por qué me intereso muchísimo en inculcar en las agencias todos los servicios y todos los beneficios que tiene las estrategias de email marketing. Como bien lo decía Nicole, estuve trabajando durante varios años en agencias de publicidad y en agencias digitales, por lo que me veo en la necesidad de inculcarles a las mismas agencias digitales y a las personas, digamos, que están hasta ahora montando sus agencias o sus pequeños negocios, en incluir sí o sí la estrategia de email marketing. Muchos desconocen su valor y muchos desconocen realmente sus beneficios, por lo que nosotros Doppler estamos aquí dispuestos para enseñarles a ustedes tanto cómo incluirlos en las estrategias para los clientes y también cómo hacer uso de la herramienta de Doppler. Entonces, inicio con esta pregunta. ¿Actualmente incluyes en las propuestas de tus clientes la generación de estrategias de email marketing? Como lo he mencionado, hay muchas empresas que todavía desconocen este servicio de email marketing. Estamos aprovechando realmente un canal que es muy poderoso, un canal de comunicación muy eficaz y muy económico. Sabemos que también las redes sociales son otro excelente canal de comunicación. También es eficaz, pero no es tan rentable como el email marketing. Más adelante vamos a empezar a comparar cuáles son los beneficios del email marketing frente a las otras redes sociales, para que ustedes puedan entender que no en el universo digital, como bien lo decimos, no puede existir solamente una pauta en Facebook, una pauta en Instagram, una página web o un email marketing por separado. O sea, si estos cuatro, digamos que estos cuatro canales conviven en una misma estrategia, realmente las estrategias digitales o el alcance va a ser mucho mejor. Entonces, seguimos y les quiero compartir cinco razones, de las cuales nosotros como Doppler creemos que es súper importante que se debe incluir el email marketing dentro de las estrategias a todos sus clientes. Entonces, empezamos. Bueno, antes de empezar, quiero aclararles que tanto ustedes como sus clientes y como, digamos que todos los agregados deben saber y creer que el email marketing aún está bien. Normalmente las personas, por las malas prácticas de marcas o por las malas prácticas, digamos, de las mismas empresas y no hacer una estrategia, una estrategia, digamos, muy bien pensada de envíos de email marketing, está haciendo que los clientes y que los receptores de los correos estén perdiendo el prestigio o el reconocimiento de las mismas comunicaciones vía email marketing. Entonces, ahí es donde empezamos nosotros, tanto como Doppler, como ustedes, como agencia, a empezar a inculcar ese buen manejo y ese buen, digamos que buenas prácticas para desarrollar una estrategia muy buena de email marketing. Entonces, acá les dejo un pequeño texto que dice muchos creen que el email marketing está muerto, pero como les digo, con nuestra ayuda con Doppler, les vamos a ayudar a desmentir ese mito tanto para ustedes como para los clientes y ayudarlos a crear una estrategia digital para que los clientes vean cuál es el trabajo que hacemos, tanto Doppler como las agencias, y pues puedan aumentar las ventas y los clientes a ustedes lo saben. Una de las principales razones por las que recomendamos el email marketing en las estrategias digitales es porque es económico. Uno de los diferenciales de email marketing es su costo bastante económico. Si se compara con los demás canales de comunicación, ustedes van a poder encontrar, dependiendo, digamos, de las estrategias y de las cantidades de envíos o de la cantidad de contactos, pero el precio o el costo de un correo electrónico ronda alrededor de 0,014 a diferencia, digamos, tanto de Facebook o de los posts que ustedes pueden hacer en las diferentes redes sociales. Adicionalmente, para esto, Doppler tiene un plan específico que es en el que vamos a focalizarnos más adelante, que no solamente somos una plataforma de email marketing, sino que con la opción que tenemos que les damos a ustedes de client manager van a poder reducir tanto costos porque les ofrecemos descuentos, bonificaciones, que vamos a ver también más adelante, sobre, digamos que, revender el servicio de email marketing a sus clientes, ustedes como agencia, y de esta forma ustedes van a poder entender cuáles son las acciones que los clientes están realizando a través de email marketing y así poco a poco irles reforzando esas estrategias para que consuman mucho más este canal. Entonces, pues, para redondear, el email marketing realmente es muy económico, es muy costo eficiente, les va a generar a ustedes muchísimas ganancias porque no solamente lo van a poder ofrecer a un costo bastante económico, sino que les van a ofrecer un costo a ustedes como agencia adicional en cuanto a la creación, a la parte, digamos, como de estrategia, que ese todo sería un plus que ustedes pueden incluir en sus fees mensuales. De las segundas razones por las que nosotros recomendamos el email marketing en las estrategias es que es realmente muy accesible. Como bien lo decimos aquí en la presentación, el 51% de los correos electrónicos se abren desde un dispositivo móvil. Quien de nosotros realmente no está revisando más de unas 10 veces el teléfono, revisando ya sea el correo, revisando algunas notificaciones de diferentes redes sociales, por lo que un correo realmente es el que más estamos como expuestos a poder revisar y a que nos pueda, digamos, a llegar esta información súper completa. Entonces, Doppler tiene un fantástico editor de campañas drag and drop que te ayudará a ti como agencia a hacer toda la parte de diseños mucho más responsable. Esto es una cosa que tenemos que tener muy, muy presente. Hay muchas herramientas y hay muchos, digamos, que muchos canales en los que podemos diseñar diferentes piezas, tanto páginas como posts en diferentes redes sociales, pero hay que tener en cuenta que la imagen o que los correos o tanto la comunicación sea responsable. Porque si lo abrimos desde el celular y tenemos que empezar a hacer como scroll hacia los lados, pues no va a ser un correo o una comunicación fácil de entender y la gente se nos va a aburrir, nos va a eliminar el correo, no va a entender la comunicación, no va a generar que nos den ningún clic ni nada de eso y más adelante no vamos a tener una apertura de este mismo usuario. Entonces, Doppler que te ofrece, más adelante también vamos a ver cómo es las características que tiene la herramienta en cuanto a la parte de diseño, es un editor de campañas estilo drag and drop, como lo decía, que ya inclusive, tanto en las agencias, no tendrán que tener un conocimiento súper avanzado de diseño HTML o de código HTML para que podamos realizar estas piezas lo más responsable posible. Entonces, de esta forma, ustedes como agencia se van a ahorrar mucho tiempo en el tema de diseño HTML o de instalar el código HTML porque con este drag and drop ustedes simplemente van a poder poner toda la parte de alt text, de referencias de las imágenes y de los hipervínculos que queramos poner debajo de las imágenes pues para hacer un diseño mucho más adaptativo a las necesidades de los clientes y que nos genere darles un clic a los pies. Entonces, probablemente esta herramienta les va a facilitar mucho la vida a los diseñadores de cada uno de los agentes. La tercera razón por la que nosotros decimos que el email marketing es súper importante es que es muy eficaz. Si bien habíamos dicho previamente los precios, es uno de los canales que más ROI nos muestra. Digamos que en este caso el email marketing ofrece el ROI más alto en comparación de las otras herramientas digitales en el mercado. El 42% de los negocios dicen que el correo electrónico es uno de los canales de generación de prospectos más efectivos. ¿Esto por qué lo decimos? Porque realmente si yo envío un correo y la persona o digamos como que los leads de mi base de datos me abrieron el correo, ahí ya me están dando una, digamos que una luz para identificar que esta persona sí está interesada en mi comunicación. Aquí bien lo decimos las personas que se han suscrito a un formulario que también tenemos digamos la opción en Doppler de generar formularios para ponerlos en diferentes redes y así atrapar más leads. Si esa persona se me ha inscrito en este formulario pues me ha demostrado una vez más que está interesada en mi marca, en mi empresa y que está dispuesta a recibir algún mensaje de nuestra marca. Igual cabe decir que sin embargo para conseguir este retorno de inversión en las campañas es necesario tener una estrategia de email y marketing triunfadora. Cuando decimos estrategia de email y marketing triunfadora realmente yo soy una de las digamos como de las personas que me gusta sentarme muy de la mano con las agencias en este digamos que en este momento va a ser como aquí un pequeño paréntesis para contarles el modelo de trabajo que hacemos en Colombia pues yo sé que en el resto de países donde estamos con Doppler es sentarnos con la agencia pensar en cuál sería una estrategia específica para tal cliente generarles a ellos una grilla de envíos es decir una digamos que una planilla de qué días envías y lunes, martes y tanto el conocimiento que nosotros como Doppler tenemos todo el know-how de horarios de fechas de cuál es la mejor hora de apertura se lo compartimos a las agencias para que entre los dos se armen la mejor estrategia y esta agencia se la pueda compartir a su cliente pues de esta forma tanto la agencia tiene su conocimiento en temas digitales en temas creativos y en pautas y nosotros como Doppler les compartimos ese conocimiento de cuáles son las mejores horas y digamos que las mejores prácticas para hacer los envíos a las personas digamos a la base de datos según el mercado continuando con la cuarta razón con la que recomendamos email y marketing es porque es muy medible ustedes se van a dar cuenta que con la herramienta hay una pestaña de reportes en la cual ustedes van a poder entender y poder compartir todos los reportes valga la redundancia entonces en este podemos identificar pues cuántas personas me abrieron cuántas personas le dieron click qué persona específicamente con correo y con nombre le dieron click a diferentes links y digamos que esto es lo que más va a valorar la agencia y lo que obviamente más va a valorar las personas que están utilizando Doppler para sus estrategias de email marketing porque es la forma en la que podemos demostrarle digamos que en este caso tanto al cliente o como al gerente de marca el por qué se está utilizando y por qué se está invirtiendo en esta herramienta tan costo eficiente digamos que la parte de medible ahora más adelante vamos a ver cómo ustedes pueden entrar a revisar los reportes que arroja cada una de las herramientas digamos de sus clientes pero en este momento lo que me gustaría decirles es que acá es hay otro motivo en el cual ustedes como agencia pueden entrar a tener una ganancia con sus clientes es decir está entendido que nosotros tenemos digamos que les proveemos la herramienta a ustedes como agencia pero ustedes como agencia el plus es que les va a hacer todo este análisis y todo este reporte a los clientes como pues para que ellos tengan y entiendan un poco más cómo les fue en el transcurso de sus envíos cuáles son las estrategias para mejorar y digamos que esto también lo vamos trabajando de la mano tanto ustedes como las agencias pueden ir revisando los reportes y nosotros como Doppler les podemos ir dando pequeños tips en asesorías y en capacitaciones que les vamos dando paulatinamente para que de esta forma podamos mejorar las estrategias mes a mes a todos sus clientes es como les menciono acá muchas veces los clientes simplemente ven una métrica por ejemplo a ellos les interesa simplemente ver la tasa de apertura pero con una tasa de apertura pues no es suficiente aquí es donde entramos tanto ustedes expertos en digital como nosotros expertos en email marketing en contarles pues cómo sería una estrategia o cómo sería mejorar una siguiente campaña de acuerdo a los reportes de esta forma empezamos a segmentar cuáles son las personas que nos han abierto los correos y que no están interesadas entonces es mejor segmentarlas y mandarlas a digamos que a un grupo en las que después hagamos una estrategia de recuperación digamos de Lips o recuperación de de la no sé los gustos por la por la campaña pero digamos que más que una métrica es empezar a analizar empezar a entender estos resultados para proponerles a nuestros clientes unas mejoras al mes siguiente entonces aunque los clientes van a poder ver así como las agencias toda esta parte de los reportes que son reportes en tiempo real el plus que tenemos nosotros o ustedes digamos como agencia es poder ver todos los reportes de los envíos de las aperturas de los clics que hicieron sus clientes y poder proponerles más adelante una mejora de la campaña como quinto y no menos importante tenemos una parte que me encanta que es la automatización la automatización les va a facilitar realmente a ustedes la vida como agencia porque una vez ustedes tengan pensado cuál es la estrategia de comunicación que tanto ustedes como su cliente quieren promover para la marca simplemente se encargan de diseñar un flujo de automatización valga la redundancia con diferentes piezas ya preestablecidas en estos flujos de automatización que vamos a hacer lo que yo también siempre digo un solo correo no va a vender una conversación que hagamos con un cliente va a vender y afidenciar mucho más es decir si yo por ejemplo entré a una página de fashion y estaba revisando algún tipo de no sé de pantalones pero algo pasó tuve que salir corriendo no pude realizar la compra o no pude ir al sitio web a revisar bien qué otros pantalones había entonces pues a mí se me olvidó seguir comprando y lo que podemos hacer ustedes como agencia es hacerme todo un digamos como un hilo de comunicación enviamos una primera un primer correo diciendo como hola Carola vimos que estuviste interesada en tal pantalón me envían un correo con mi pantalón si yo lo abro entonces acá ustedes van a poder ver que podemos tener la opción de sí y no si yo lo abro me hacen una estrategia diferente tanto de precio como de no sé de pronto otros productos complementarios y si no lo abro entonces pueden llegar a enviarme el mismo correo esta forma también esta automatización también sirve para toda la parte de inscripciones la idea es que digamos que si ustedes tienen preguntas respecto a la automatización también puedan dirigirse a Doppler Academy nosotros tenemos un tutorial buenísimo en el que podrán aprender todo lo que se puede automatizar mediante este flujo de la redundancia nuevamente de automatización pero que sé que les va a ahorrar muchísimo tiempo tanto a ustedes como a los clientes porque ustedes simplemente hacen toda esta comunicación tanto si me abrió si no me abrió si me hizo clic si no me hizo clic y nada simplemente hacemos la automatización lo programamos de que fecha a que fecha y digamos que trabajo está hecho más o menos por tres meses porque ya tenemos todo este flujo de automatización entonces ahora les voy a dejar aquí también un linkito un enlace en el chat para que ustedes puedan dirigirse al tutorial de Doppler Academy de automatización y puedan ver cuáles son digamos todas esas formas de automatización que tiene Doppler en su plataforma entonces pues volviendo digamos ya a las razones por las que ustedes deben incluir su estrategia de mail marketing a los clientes es porque realmente por más de que sea una comunicación larga pero por medio de automatización ustedes realmente van a reducir su trabajo simplemente lo que les digo ponen un hilo de comunicación de acuerdo a un sí o no de acuerdo digamos que a los clics que digamos que el cliente dé o a una inscripción en formulario entonces ya para hacerles un resumen de las cinco razones por las cuales recomendamos el email marketing entonces primero que es súper económico realmente es uno de los digamos como que de los servicios o de las redes de las estrategias que ustedes pueden ofrecer mucho más costo eficiente que el resto de redes sociales es muy exigible tiene que ser sí o sí digamos como un diseño muy responsive y muy llamativo muy amigable para que eso pueda digamos generar cualquier call to action es eficaz es muy medible muy medible digamos para las agencias y para los clientes va a ser realmente muy fácil de identificar todos estos reportes y pues lo que les comento recientemente automático bueno digamos que espero que hasta acá les haya quedado claro porque la idea es que ahora sí entremos a hablar sobre el beneficio de usar digamos que todas las estrategias de email marketing en un plan exclusivo que tenemos para ustedes para las agencias que se llama client manager lo que les conté previamente es lo que les digo las razones del por qué incluir una estrategia de email marketing pero aquí les voy a mostrar cuál es nuestra plataforma y cuál es el digamos que el funcionamiento es lo que ustedes pueden hacer para que les quede mucho más fácil tener digamos una cuenta madre y tener varias sub cuentas o digamos que varias cuentas de clientes y de esta forma ustedes puedan empezar a administrar todo lo que sus clientes hagan entonces como les menciono bueno Dopia tiene un plan exclusivo que se llama client manager más adelante digamos que ustedes van teniendo preguntas me van escribiendo me van pues me van contactando y en el cual podrán ustedes gestionar todas las cuentas de los clientes administrarlos eliminar ver los reportes desactivarlos todo desde el mismo tablet este digamos que sería como la presentación de la herramienta y ahora nos vamos a conectar directamente desde la herramienta y bueno entonces como les decía aquí con esta herramienta pueden ustedes administrar diferentes usuarios en menos tiempo es decir ustedes como agencia ponemos nombre de agencia y pueden incluir sobre este mismo dashboard la cantidad de clientes que ustedes tengan de esa misma forma pues ir revisando todo reportes envíos cantidad de usuarios cantidad de usuarios de sus clientes cuáles son las campañas enviadas y pueden también esto es buenísimo porque ustedes pueden otorgar distintos niveles de acceso a sus clientes es decir si yo tengo un cliente en el que por ejemplo no sé el cliente simplemente quiero que él revise los reportes pero pues que no vaya a interactuar con la plataforma que no vaya o a hacer algún diseño de plataforma y enviarlo a su base de datos pues porque algunos clientes de pronto como que son tan curiosos y que empiezan a revisar la plataforma y hacen envíos inesperados entonces con este client manager podemos delegar permisos a uno digamos delegarle simplemente que diseñe para el tipo de plantillas a otro por ejemplo el cliente simplemente que vea reportes y digamos o también al cliente que pueda aprobar las automatizaciones entonces que esto les va a facilitar a ustedes mucho la vida porque si ustedes como agencia manejan los diseños pero quieren que el cliente tan pronto termine el diseño ellos puedan entrar a revisar y a darle ok pues se puede poner digamos como que ese acceso al cliente y bueno un pequeño resumen digamos de lo que tú como agencia puedes hacer con el client manager de Doppler ya les vine contando previamente administrar las cuentas de tus clientes realizar un seguimiento a los envíos acceder también a reportes detallados sobre cada una de las campañas de tus clientes en caso tal que los clientes digamos que individualmente te vayan pidiendo reportes o te vayan pidiendo asesorías o de pronto cómo mejorar y cómo optimizar ellos los envíos pues entonces ahí puedes entrar a revisar los reportes optimizar los envíos aconsejando a tus clientes para partir de los reportes y otorgar distintos niveles de acceso a tus clientes por ejemplo puedes tener un usuario que solamente pueda ver los reportes bueno además de eso la plataforma de client manager te permite costumizar tu cuenta con el logo de la empresa y ahora les voy a mostrar cuando entremos a revisar la plataforma cómo ustedes pueden cambiar ese loguito para que no sea solamente el de ustedes como agencia sino el de cada uno de la empresa definir tu propio plan y pagar por consumo eso dependiendo digamos si quieren más adelante nos conectamos para que podamos ver cuáles son los planes que ofrecemos para client manager y para ustedes como agencia para que de esta forma ustedes puedan hacer cuentas y ver cómo es el mejor beneficio para ustedes y para sus clientes acceder a todas las funcionalidades tanto integraciones tenemos integraciones con redes sociales con plataformas de e-commerce y recibir un asesoramiento exclusivo para gestionar las múltiples cuentas adicional a este de múltiples cuentas y asesoramiento nosotros asesoramos íntegramente tanto a ustedes como agencia como a sus clientes en el manejo de todas las funcionalidades de la herramienta de Doppler como les dije entonces vamos a verlo en vivo me voy a cambiar un segundito de presentación para mostrarles muy rápidamente cómo es el acceso a el Doppler client manager aquí simplemente vamos a entrar como cm from Doppler.com aquí ya tenemos digamos que un acceso creado eso se los creamos a ustedes para que tengan un nombre y un usuario y al momento de ingresar ese es el dashboard en el cual ustedes van a poder encontrar y manejar todos sus clientes en este caso digamos que Lucas Sánchez es hagan de cuenta que es el nombre de la agencia de ustedes acá podemos configurar la cuenta donde podemos poner la url de la agencia donde podemos poner el logo de la agencia de ustedes toda la información de requisito digamos para pues como para poder tenerlos bien dateados y bueno simplemente bueno le damos guardar para el listado de los para tener digamos esa configuración de la cuenta en este panel podemos encontrar todos los clientes que tenemos digamos que bajo la cuenta madre que sería digamos la cuenta de la agencia Lucas Sánchez es muy fácil simplemente vamos a agregar cliente en este caso vamos a poner un ejemplo va a poner este mío para que ustedes se den cuenta o agregar es así rápidamente para que se den cuenta lo fácil que es agregar clientes ustedes puedan verlos cualquiera Colombia no estoy en el Amazon estoy en Antioquia estoy en Bogotá pero vamos a poner muy rápido bueno pongamos acá Bogotá cualquier dirección son horaria simplemente ingresamos los datos aquí hay una parte muy importante que es habilitar el uso externo esto casi siempre lo tenemos que habilitar porque si por ejemplo si tu cliente va a hacer algún envío si tu cliente va a revisar algún reporte pues ellos van a tener que tener acceso a esta digamos que a esta plataforma entonces simplemente habilitar para el uso externo y le vamos a crear ahora no pienso un poco con entonces si te dan cuenta es muy fácil crear simplemente la cuenta del cliente digamos que yo ya me metí acá Carola Bernal bueno acá Bernal ya sería digamos como que mi cliente en esta parte de acciones es donde podemos empezar a controlar todas nuestras cuentas desde editarlo y empezar a cambiarle lo que bien les decía el logo en este caso administrar tus perfiles el logo va a devolverlo en seguros y ya entramos adentro administrar tus perfiles ver cuáles son digamos las personas que están incluidas en este en esta cuenta cliente y aquí es donde les digo a ustedes que empezamos a agregar perfiles y diferentes perfiles entonces por ejemplo yo quiero que no sé por ejemplo Gloria que es mi diseñadora solamente ella pueda entrar a diseñar campañas vamos a deschulear esto y simplemente ella puede entrar a campañas y a mis plantillas y simplemente acá pongo el correo Gloria entonces Gloria va a poder va a recibir un correo digamos que una autorización a su correo en el cual le va a decir que DopplerKine Client Manager o la agencia X le accede o le da los permisos de acceder a la parte de campañas y a la parte de mis plantillas ella solamente va a poder acceder a esas dos opciones ella no va a poder revisar ni las bases de datos ni los reportes y así podemos ir creando por ejemplo acá ponemos cliente 3 y que ellos solamente vean por ejemplo bueno las listas descargar aplicamos y que digamos que mi cliente simplemente vea la parte de los reportes y de las listas y que en este caso listas pues las bases de datos y que ellos puedan ver los reportes para que estén tranquilos y para que ellos estén tranquilos y puedan ir revisando sus reportes entonces como se dan cuenta dentro de mi cliente bueno digamos que la cuenta madre repito sería Lucas Sánchez que sería la agencia creo uno de sus clientes que en este caso sería yo carolaberdalmakingsense.com y dentro de mi cuenta como cliente ya creamos dos perfiles uno de cliente en el cual él podrá ver solamente los reportes y el de Gloria que es la diseñadora que ella podrá simplemente acceder a toda la parte de las plantillas y de la creación digamos como de la de la creación del email entonces en términos generales pues este es el dashboard que ustedes van a poder encontrar en la en la apartada de client manager para que puedan ustedes revisar todas las las acciones digamos lo que están haciendo sus clientes en caso tal bueno digamos que estas son solamente vemos que hemos hecho pero digamos que aquí Angie ha hecho pues ha realizado varios envíos entonces por ejemplo son los envíos que ha hecho Angie simplemente entrando a su cuenta y esto que nos lleva nos lleva a su cuenta especial de doble a su cuenta donde podemos ver las campañas las listas cuáles son los envíos que ella ha realizado y de esta forma podemos descargar los reportes y podemos hacer un análisis muchísimo más digamos que detallado a estos clientes que tenemos bajo nuestra sombrilla de agencia entonces chicos como les comentaba pues esto es en general el tema del client manager es una herramienta que pues les va a facilitar a ustedes muchísimo más la vida aparte de toda la herramienta que ya tenemos como doble en cuanto a la configuración de de correos y nada pues que simplemente les va a ser más fácil el control de sus clientes el control los reportes cuantos emails han enviado cuáles son las acciones que están haciendo sus clientes bueno digamos que esto sería todo por hoy vamos a poner acá nuevamente la presentación por si tienen alguna pregunta bien bueno carola excelente presentación el día de hoy muy clara la verdad bueno tenemos algunas preguntas que nos hacen en primer lugar bueno justo algunos nos preguntaban acerca de automation cómo crear una campaña de automation así que les dejamos el enlace a través del chat para que puedan acceder a la capacitación gratuita que dimos y bueno nos preguntan por acá Fernando nos pregunta si finalmente llevas todo el email marketing y el cliente casi ni se mete solo le acabas mandando reportes que es mejor trabajar con client manager o con cuentas directas de cada cliente lo que nos está preguntando Fernando es si como agencia sería mejor digamos ofrecer la acción terminada de las campañas de email marketing y automation y que solamente el cliente vea digamos el resultado final en mi opinión yo creo que sí esa es una de las formas pero en realidad esta opción que ofrece el client manager con la posibilidad de que diferentes usuarios puedan ingresar a su cuenta y ver las métricas es porque algunos clientes en particular lo que al menos en nuestra experiencia suele suceder es que estas personas quieren acceder al detalle sobre las métricas o tasas de apertura o de clics hechos en cada una de las campañas es por eso que con el plan de client manager damos la posibilidad de que si un cliente en particular quiere acceder a su cuenta y ver el detalle pueda hacerlo pero bueno uno como agencia en realidad yo creo que la idea sería justamente ofrecer los resultados por un lado y el detalle de las campañas también por el otro y verificar el tema del diseño de las piezas y todo el detalle vos no sé si querés agregar algo a esta pregunta Carola si no pues concuerdo contigo muchísimo además es más para facilitar digamos como el conteo y el monitoreo de todos tus clientes digamos que el pro que yo le veo es simplemente que bajo una misma un mismo dashboard tú puedas ver todos tus clientes manejarlo desde una misma cuenta y bueno seguir accediendo cada uno para ir viendo los reportes digamos que individuales bien bien perfecto bueno nos preguntan si desde el client manager entonces entras en cada cuenta directamente sí entonces digamos que como lo estábamos viendo simplemente es que agreguemos las cuentas de nuestros clientes y tan pronto vamos clic a la cuenta del cliente nos bota digamos que nos nos traslada a la herramienta de Doppler entonces de esta forma pues ya podemos ingresar a cada una de las cuentas de nuestros clientes bien no sé si ustedes ya cuentan con una cuenta en Doppler si no es así los invitamos a crearse una es una cuenta gratuita con envíos limitados a 500 suscriptores disculpen así que en ese momento en que ustedes se crean esta cuenta nuestro equipo comercial generalmente se contacta con ustedes para ver bueno cuál es cuál es el objetivo de sus campañas de email marketing qué es lo que están buscando realizar y a partir de eso ustedes en el caso que estén interesados en ofrecer el servicio de email marketing en su agencia o como un profesional independiente se lo pueden comentar a nuestro equipo comercial en ese contacto y de esa forma ya los pueden asesorar respecto al plan que más se adecue a sus necesidades si eso es un poco en respuesta a tu pregunta Jaime no sé si hay algo más que quieras agregar vos Carola no pues digamos que si estamos así con preguntas acá ustedes van a poder ver también mi correo es cavernal arroba from doppler punto com cualquier duda que tengan cualquier asesoría que quieran tener previamente digamos como para empezar a usar la herramienta con gusto me pueden escribir y nada digamos que fue un placer para mí poder compartirles este conocimiento desde agencia y con ahora con el expertise de email marketing que yo sé que para los que nos estén oyendo y que la dejamos grabada y colgada en el sitio les va a ser de mucha digamos como de mucho trabajo para que puedan incluir sus estrategias nuevamente email marketing a los clientes bien bien perfecto bueno yo creo que hemos llegado a la finalización de la capacitación del día de hoy en el caso de que quieran revisar los precios de nuestros planes los invitamos a visitar nuestro sitio from doppler punto com en el cual van a poder justamente revisar los planes así que bueno yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy carola gracias por tu capacitación en nombre de todo el equipo de doppler y si tienen alguna otra duda que no se dieron cuenta de consultarla en este momento recuerden que nos pueden escribir un email a cavernal arroba from doppler punto com o si no con el hashtag doppler academy a través de twitter también nos pueden hacer sus consultas les agradecemos a todos por estar del otro lado esperamos que esta capacitación haya sido de utilidad y nos veremos en las próximas capacitaciones de doppler academy adiós y nos vemos en las próximas